Y seguimos mostrando lo nuestro por este sector de la provincia de Buenos Aires y hablando de medios televisivos, radiales, desde muchísimos años en la ciudad de Mar del Plata, la Santa Fecina, Perla Carlino. Aquí nos concedió la nota y nos cuenta las vivencias de esta tradición y de esta cultura nacional. En la pulpería La Cruz del Sur, aquí en Pagos de Madariaga, como decía Marta Zuin en La Payada, la Perla del Atlántico, Perla Carlino, a quien tenemos el gusto de saludarla para mostrándolo nuestro. ¿Cómo le va Perla? Bueno, muy feliz de la noticia que estás en Mar del Plata, que estás en el sudeste de la provincia de Buenos Aires a través de Canal 2, mostrándolo nuestro, que eso es valiosísimo, importante, mostrando lo que pasó esta noche aquí en Madariaga, en La Cruz del Sur. Los mapuches le decían melipal a La Cruz del Sur y yo creo que fue una bendición de Tata Dios lo que esta noche hizo que resultara chica justamente La Cruz del Sur para albergar a tantos amantes del canto del payador. Esta es una noche que queda en el recuerdo, en el cariño, con muchas emociones también, muchas, muchas emociones. Entonces, Julio, porque vos te imaginás que haber traído a Gasparini, que deje su plasmado en las paredes de este rancho, de esta pulpería, parte de su obra y que todo eso enraizado con el canto del payador, fue una noche muy, muy especial. Perla, sabemos que es de la provincia de Santa Fe, pero compartió muchos años con Víctor Abel Jiménez y en la ciudad de Mar del Plata, sabemos que se siente un poco hija marplatense también. Así es, hace 37 años que estoy en Mar del Plata, que vine con el traslado del ET9, pero la figura de Vasco es como que mi padre espiritual, mi padre en el que me marcó la huella en todo esto y cada vez que uno sube a un escenario o está detrás de un micrófono que se habla de argentinidad, está la tremenda responsabilidad de tratar de hacerlo de la manera más veraz posible, porque eso es lo que nos enseñó Vasco, justamente, defender lo nuestro con honestidad y con veracidad y tratamos de no claudicar y no defraudarlo al Vasco Víctor Abel Jiménez, que en alguna estrella nos sigue acompañando siempre. Perla, le decimos muchísimas gracias por defender al payador y por defender la tradición. Bueno, eso es algo que lo hemos tomado como bandera hace muchísimos años, en la defensa del payador, que es el canto más antiguo y el menos difundido. Por eso, a vos te digo muchísimas gracias por mostrar y hacer oír a través de este tu programa el canto primero de la patria. Que Dios te bendiga y que siga por mucho tiempo este encuentro con el televidente y con lo nuestro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Perla Carlino, una hija adoptiva de la ciudad de Mar del Plata. Gracias.